Lo último, recusan a los congresistas del Pacto Histórico encargado de investigar a Petro en la comisión de acusación. La corporación recibió cuatro demandas contra el jefe de Estado luego de las revelaciones hechas por el desembajador Armando Benedetti. Apenas semanas reveló las grabaciones de Armando Benedetti donde denunció el ingreso a la campaña de Gustavo Petro de 15.000 millones de pesos de deudosa procedencia y la posibilidad del desembajador de encender el ventilador en contra del actual gobierno. Cuatro denuncias en contra del jefe de Estado llegaron a la comisión de acusaciones. Las presentaron el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y los congresistas Miguel Polo Apolo, Cristian Garcés y Miguel Uribe, los dos últimos del Centro Democrático. Todas buscan esclarecer, entre otros hechos, el origen de millonarios recursos que el hoy presidente no reportó en sus cuentas al Consejo Nacional Electoral. No obstante, en la casa de Nariño había tranquilidad sobre el tema, pues apenas llegaron las denuncias contra Petro, el presidente de la comisión. Wilmer Carrillo se movió hábilmente y la repartió a los representantes amigos del presidente para que investiguen. Usualmente cada proceso tiene un congresista asignado para que adelante pruebas y decida, pero en este caso se acudió al triunvirato, una figura jurídica que permite que lo adelanten tres congresistas. Carrillo se incluyó y metió a Gloria Elena Arizabaleta y a Lirio Uribe. La primera fue esposa del expresidente del Senado, Rey Barreras, y el segundo es un reconocido abogado del polo democrático. Es decir, la investigación quedó en manos de amigos del presidente Gustavo Petro, lo que a consideración de la oposición pone en duda la transparencia e imparcialidad del proceso. Por ello, el representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, radicó una recusación en contra de Arizabaleta y el representante Uribe. He representado recusación contra los representantes a Lirio Uribe y Gloria Arizabaleta, quienes hacen parte de la coalición del Pacto Histórico y no deberían estar llevando esta investigación. Esperamos que ellos se aparten de esta investigación, indicó Garcés. Según argumentó el congresista de oposición, estos representantes se inscribieron y obtuvieron sus curules a nombre del Pacto Histórico. Adicionalmente, según Garcés, Arizabaleta se inscribió a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, donde el ex embajador Armando Benedetti dijo que se habían invertido los 15.000 millones de pesos. Debemos exigir transparencia. El panorama para Petro en la comisión de acusación por ahora es incierto. De 18 representantes investigadores, hoy tendrían 9 en favor y el mismo número en contra, una cifra que no le permite estar tranquilo porque ni siquiera él tiene claro en qué terminará su más reciente escándalo del supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a su campaña presidencial, un ruido que crece como una bola de fuego. Tampoco sabe hasta dónde llegará Armando Benedetti con las declaraciones en su contra. El temor del gobierno es que la situación se complique y a medida de que pasen los días, pierda control político y los números jueguen en su contra. De entrada, Petro tiene tres votos del Pacto Histórico, Alejandro Campo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, y el apoyo del congresista Wilmer Carrillo del Partido de la U, quien dirige la comisión de acusación. Por los lados del Partido Conservador, contaría solo con el voto de Daniel Restrepo. De la Alianza Verde, el presidente tendría el guiño de Olga Lucía Velásquez, uno de Curules de Paz, William Alfure, y dos del Partido Liberal, Kelly González y Mario Genial Opera, José Octavio Cardona, están veremos. En cambio, tendrían contra los congresistas Carlos Cuenca, de Cambio Radical, Hernán Cadavid y Óscar Villamizar del Centro Democrático, y Jorge Eliezer Tamayo, de la U. Tampoco contaría con el respaldo de Juan Carlos Wills y Guadid Mansur, del Partido Conservador, ni de la representante Catherine Miranda de la Alianza Verde, quien tiene cada vez más distancia con la Casa de Nariño. Otro de los que no respalda a Gustavo Petro es el congresista Jorge Rodríguez Tobal, quien tiene una Curul de Paz. En conclusión, el presidente no tiene las mayorías, y cualquier cosa puede pasar.